Bueno ustedes, ahí va y se convienta Hombre muy duro, tuvieron que usar boludo En sus inicios cuando apenas era un joven inmaduro Él es Arturo, mientras le besó apellido Que pene, que pene, lo conocen los que cantan sus corridos Badiraguato, tierra de emocios, relato Y de chamacucha me adorco sus guaraches y sus trapos Los colombianos fueron tened el polvito blanco No está tan fácil la cruzada zancuditas en mi santo En 2008, Washington lo declaraba Era acusado de meter más de 200 toneladas Varios millones de solares en efectivo A la bolsa yo me echaba Varios millones de solares en efectivo Una pieza celebrada Con los cadetes de Linares y también Ramón Ayala Llevo la armada, de la pieza me pelaba Ella la esculta a la Barbie con un R me cuidaba En Cuernavaca los suaninos me atacaban Estamos con una hora de balazos y granada Me retiro, el tranleves me apellido Saludos a mis carnales que se quedaron conmigo No me querré y tan temprano de esta vida Son las cosas del destino Te hablo, el torno de esta vida Y tan Minute Keeps Chinnen y el azul A laدة A la luz